Nuevamente el municipio de Sonzón es el más ganador en el oriente de la convocatoria departamental Antójate de Antioquia, la cual reconoce los emprendimientos en los municipios. Incluso Sonzón fue el segundo municipio del departamento que recibió más reconocimientos. En total, siete emprendimientos locales fueron ganadores de dicha convocatoria. Entonces, demasiado contentos, tuvimos participación en todas las líneas, pero enfocado siempre en el desarrollo turístico y empresarial del municipio y el fortalecimiento como tal, que es lo que ellos quieren proyectar en cada municipio y en cada empresario que se presenta. Entonces, yo creo que se nos volvió costumbre ganar y es algo que emociona mucho porque así nos visibiliza más y la promoción de Sonzón en este momento está a la altura de otros municipios. Entonces, yo creo que es apropiarnos más y que sea una motivación para seguir participando. Los siete proyectos ganadores en las diferentes categorías fueron Hotel El Tesoro, Hotel Boutique Maravilla, Zona Gourmet, Vivero El Molino, Hogar Juvenil Campesino Inés de Toro, Nutrafrut y productos sonzoneños. Entonces, yo creo que es muy satisfactorio para nosotros, para el municipio, para la oficina local de turismo, lograr todos estos premios y tener el fortalecimiento para el sector empresarial y turístico en el municipio. Además de ello, aportamos también como a la región y al fortalecimiento también regional porque los ganadores en el municipio de Argelia, el estadero, mis abuelos, también los asesoramos nosotros y el salto de laures de Abejorral. Entonces, yo creo que estamos trabajando, también lo podríamos decir, en desarrollo de la región. En el 2020, el municipio de Zonzon obtuvo seis reconocimientos y en la actual convocatoria, siete. Se espera que con el aporte en recursos que se realiza a las diferentes unidades productivas, éstas se fortalezcan y generen desarrollo para el municipio. Los premios son 10 millones por unidad productiva y estarían representados en… pues muchos pidieron el software, necesitan el software para la empresa, necesitan maquinaria. Los premios no se entregan en dinero en efectivo, sino que todos van en bienes materiales. Este año la convocatoria tuvo muchísima aceptación y participación. Fueron 666 en total en Antioquia. Yo creo que el premio es para todos, el premio es para Zonzon. El premio es para que los otros empresarios se motiven y que crean que sí se puede y lo podemos lograr.